...y nosotros, por nuestros amigos, haremos cualquier cosa. Veremos el baile de la columna de primero y segundo a cargo de la señora Víctor de Arancía. Este baile nos lleva a pensar, a mirar, a observar aquellos frases que usaban en la época. Esa época de romanticismo, de amores, de cosas secretas. Y tenemos, Violeta nos dejó una hermosa canción y nos dejó el sacristán de Violeta Barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!